Los tucos de Cajamarca Los tucos de buena raza cantando son los primeros Enero, febrero y marzo, enero, febrero y marzo Carnavales otra vez, carnavales otra vez Chincha, cerveza y cañazo, chincha, cerveza y cañazo Pan los tucos de una vez, pan los tucos de una vez Pan los tucos de Cajamarca, pan los carnavales A la casa donde llegan, a la casa donde llegan Piden chicha pa' tomar, piden chicha pa' tomar A ellos nada les niegan, a ellos nada les niegan Plata tienen pa' gastar, plata tienen pa' gastar Las muchachas se enamoran, las muchachas se enamoran Con ellos quieren bailar, con ellos quieren bailar Cuando se despiden lloran, cuando se despiden lloran Pronto han de regresar, pronto han de regresar Carnavales, carnavales, cantan los carnavaleros Y ranculles y tamales, que no somos malagueros Con polvos y serpentinas Vbenna Vbenna 8